¡Hola, hola, 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 Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues vamos a hablar un poquito de lo que sería el pase de élite, Paccheros, que pues se ha filtrado hace unos días, ya se ha filtrado, pero de pronto muchos de ustedes no lo han visto y bueno, pues quería traérselos a ustedes, a lo que serían, como todos los jugadores de Free Fire, de habla hispana, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito lo que sería el pase de élite de la temporada 8, ya saben que estamos en el pase de élite de la temporada 7, ¿vale? En el de la alquimia y todo esto, ¿vale? Que no me lo compré porque la verdad que no me gustó mucho, me quedé con el de TopGamer, me quedé con el de GamerLoco, ese fue mi último pase que compré y bueno, pues vamos a ver el de la temporada 8 en este momento, Paccheros, y antes que nada pues quería hacerle una promo a este canal que están viendo aquí en pantalla de Tío Rana y me gustaría mucho que se pasaran por el canal de él y pues lo visitaran a ver qué tal su contenido, qué tal lo hace, la verdad yo estoy viendo unos vellitos y me gustó lo que hace, entonces pues los invito a ustedes a que pasen y el link de él va a estar en la descripción y ahora sí pues vamos a ver lo que nos trae, lo que nos depara el futuro y lo que nos trae lo que es el pase de la temporada 8, ¿vale Paccheros? Bueno Paccheros, entonces aquí estaríamos en lo que sería pues la pantalla de lo que es el pase élite que lo saqué pues de aquí como están viendo de youtube.com.cffnews que es un canal en portugués, ¿vale? entonces yo se los traigo a ustedes aquí en español y bueno pues este pase élite va a ser de mercenarios ahí como se están dando cuenta bueno y aquí empezaríamos Paccheros pues si compramos el pase élite empezaríamos con esta chaqueta café de cuero que están viendo aquí de fondo ahí estaría esta chaqueta que la verdad que está muy bien y por el lado del pase élite gratis pues tendríamos este fondo ah no, es una foto de perfil de la OVF Free Fire después tendríamos en el de compra pues tendríamos una tarjeta de tokens de recompensa, ¿vale? tokens de la muerte, ahí estaría 24 horas ilimitado después tendríamos pues lo que son las misiones de veterano aquí por la parte del pase élite gratis y después tendríamos el voucher de diamante, ¿vale? y después este paracaídas que la verdad que está buenísimo, está muy muy bonito ahí ven el paracaídas mercenario con la doble F como están viendo ahí de Free Fire que tiene mucha similitud, miren con la chaqueta, ahí como están viendo tiene el café, el azulito y el paracaídas pues se parece mucho después tendríamos un voucher de oro en lo que es el pase élite gratis y luego tendríamos esta tarjeta de 100% de experiencia para subir muy rápido de nivel y ahorita ahí atrás, esta por si te das lo de experiencia, ahí tendríamos escáner y miren Paccheros, esta patineta que la verdad que está muy muy buena, está muy chetada esta patineta de mercenario que este pase pareciera como si fuera entre mercenarios y robots, ¿vale? porque hay muchas cositas aquí como de robots, como muy futuristas ahí ven la patineta, ahorita van a ver el skin de hombre que es muy futurista pero está buenísimo, está chetadísimo y las medallas que nos vamos a ganar, o sea que vamos a tener que desbloquear en este pase élite pues son como unas esferas, ¿vale? unas esferas muy parecidas, no sé si alguno se acuerda al Ciber que lo perseguía uno en Halo 2, ¿vale? y en todos los Halos casi, que lo perseguía uno en el Ciber y que acompañaba a Cortana, ¿vale? aquí tenemos lo que es este voucher de oro después tendríamos 300 de oro por parte y parte tanto en el free pass y en el pase élite, ¿vale? después tendríamos 24 horas de scanners scanners ilimitados por 24 horas ya saben ustedes que los últimos pases han sido mucho relleno, ¿vale? aquí estaría esta skin de motopacheros estaría, miren, buenísimo se ve la verdad yo creo que esta skin, o sea, se me parece mucho a la que hubo en el look royal de diamante, alguien que me diga si es la misma o si cambia pero la verdad que se parece muchísimo creo que no es, pero sí se parece muchísimo y está chévere, ya que estarían unos fragmentos de Ford ahí como están viendo ahora tendríamos fragmentos de Miguel ahí aquí hay unas fogaticas por 3, por 3 de fogata no darían aquí habrían 300 de oro y después tendríamos una foto de perfil de Free Fire, ¿vale? una foto de perfil de mercenario ahí estaría el FF después tendríamos 300 de oro en el pase élite gratis y también mapas del tesoro y un fondo de Free Fire para combinarlo con lo que sería la foto de perfil que vimos anteriormente, ¿vale? aquí estaría un voucher de oro aquí por uno de oro en el pase comprado estaría una kaita con por uno de oro ahí estaría un voucher de oro y ahí se nos vendría pues un voucher de diamante que ya saben ustedes que estos vouchers de diamante o un tiquete de diamante los usamos muy bien en lo que sería el Lucky Royal, ¿vale? el Lucky Royal que la verdad que tiene buenas cosas en este momento tiene muy buenas cosas y un voucher de diamante pues no nos caería nada pero nada mal y aquí pues seguiríamos packcheros ahí como están viendo miren, tendríamos otra caja de fragmentos y miren la maleta que se viene packcheros en serio que este pase élite va a estar chetadísimo va a estar muy bueno este sí me lo voy a comprar ahí como ven estaría la maleta level 1 la maleta nivel 2 ahí como de robot ven lo que les digo que es de mercenarios pero también como de robots, ¿vale? y la maleta nivel 3 sí que está buenísima aquí tendríamos 24 horas de una tarjeta de airdrops personalizados aquí tendríamos un fondo de mercenario ahí está un fondo de mercenario élite bronco perdón ahí está y por aquí abajo pues tendríamos bueno, aquí estamos viendo de nuevo lo que son las maletas de núcleo y aquí estaríamos viendo un fondo que la verdad que está muy muy bueno a ver lo que estamos viendo es que este fondo es el mismo núcleo que tiene la maleta nivel 1 ¿vale packcheros? aquí estaría el loro y miren lo que se viene después de ver en el pase élite gratis los mapas del tesoro miren lo que se viene esta skin la verdad que a mí me encantó ahí como están viendo miren que tiene ahí como un procesador en el ojo muy parecido a los que usan los guerreros en Dragon Ball Z para ver pues las habilidades y el kit de los otros Super Saiyajin y todos los guerreros que hay en la saga de Dragon Ball Z y aquí como están viendo pues ahí tiene como un reloj en el brazo un reloj muy futurista y algo que me gustó mucho es el peluquín que tiene el pelo que tiene me gusta mucho porque lo podemos poner a cualquier otro muñeco entonces ustedes se imaginan a Maxim con este pelo creo que se vería muy bien o a Miguel o a Antonio Antonio con este pelo ahí Antonio con esa cara ahí de malo que tiene y con este pelo mono estaría la verdad de lujo ahí está pues el pantalón ahí como lo están viendo los zapatos ahí anteriormente tenía pues lo que es la chaquetita entonces a mí me gustó muchísimo lo que es la skin de hombre vale y ahorita pues vamos a ver la skin de mujer que también está muy muy chetada está buenísima ahí como están viendo ahí están los zapatos y bueno pues seguimos por acá tendríamos uy unos fragmentos de Antonio aquí tendríamos fragmentos de Caroline ahí como están viendo después tendríamos una tarjeta 24 horas de fogatas 24 horas que podemos usar fogatas como queramos 7 días de una tarjeta de 100% de oro aquí estamos viendo que se viene pues un voucher de oro en la parte del Free Fire gratis ahí se viene el voucher de oro vale ahí está y aquí estaría pues faccheros una caja de muerte ahí como están viendo es como un bafle o un sonido como una bocina como ustedes le quieran decir una bocina pues de música que es una caja de mercenario y es para cuando nosotros muramos pues vamos a dejar esta cajita ahí para que no lo tienen vale aquí estaría una de fuego otro voucher de diamante por 3 de airdrops por la parte pues libre habría oro oro más fragmentos de Caroline oro otro voucher de oro y aquí como ven pacheros pues estaría esta maleta que está también muy chetada es como un exoesqueleto esta maleta que también es de mercenario y está lo que sería el nivel 3 es una maleta buenísima miren parece los Power Rangers parece un exoesqueleto también está buenísima miren nivel 1 nivel 2 ahí está y el nivel 3 está buenísimo este pase de elite la verdad ahí tendríamos por un airdrop y miren esta camiseta que se viene por la parte gratis por la parte del pase de elite gratis ahí está una camisa DNA azulita la verdad está muy bonita ahí acercamos un poquito por ahí el acercamiento esta es para la cara debería estar para las prendas pero bueno así es Garena aquí tendríamos 300 de oro más aquí tendríamos este fondo que está muy bonito el fondo de rock el fondo de rock ahí como estamos viendo moradito si esto es como una combinación entre mercenario robots y rock vale aquí estarían otros fragmentos de Miguel y 7 días más de 100% de experiencia vale con este pase de elite sí que vamos a subir de nivel y más que todo para los que tienen ya el nivel muy elevado que es más difícil vale aquí tendríamos una tarjeta de 24 horas de mapa ilimitado tendríamos un voucher de diamante y miren lo que se viene ahí está el nuevo el nuevo la nueva danza o el nuevo mote que ha metido Garena y ya sabemos pues de antemano que lo van a poner en el look royal en el look royal perdón lo van a poner en el pase elite de la temporada 8 ahí como estábamos viendo aquí tendríamos 500 de oro 500 de oro por encima un voucher de diamante aquí token de la muerte ya estamos llegando a la final aquí estaría un voucher de oro también por arriba en el pase elite gratis y aquí pues esta patineta que la verdad que también está muy bien miren que también tiene como ultrasonidos en donde ponemos los pies es también como una patineta de música aquí tenemos 500 de oro por 3 de tokens de muerte más fragmentos de antonio y aquí ya a la final estaríamos viendo pacheros vamos a ver vamos a ver la skin de mujer que está buenísima a mi me ha gustado muchísimo miren aquí en la parte gratis lo último sería este saquito moradito ahí como lo están viendo la verdad que está está bonito está bonito pero sinceramente pues en el gratis no es que vaya a venir mayor cosa en este pase elite o sea lo bueno va a estar es en lo de compra vale esto lo bueno va a estar es en lo de compra ahí como están viendo miren pacheros este se viene excelente excelente el skin de mujer está buenísimo pacheros ya saben ustedes no sé si se han dado cuenta que en un pase elite pues viene primero el de hombre después el de mujer al siguiente viene primero el de mujer después el de hombre si se van en este momento al pase elite de la alquimia está primero el de mujer y de último está el de hombre entonces en este que es la temporada 8 va primero el de hombre y de último nos dejaron el de mujer pacheros que está buenísimo mirenlo ahí esta peluca este pelo moradito está buenísimo ahí estaría el saco después veríamos el pantalón y los zapatos pacheros y van a ver que en la temporada número 9 pues va a estar primero el skin de mujer y después el de hombre y bueno pacheros pues ya me iré despidiendo espero les haya gustado espero pues no sé me digan me dejen en los comentarios comentenme déjenme su like y compartan para que todos se enteren pues de lo que se viene vale y también déjenme en los comentarios si se lo van a comprar vale pacheros y pues nada vamos a ver que pasa feliz navidad para todos y hasta la próxima pacheros chao chao modos floppy bottles pa' potato j Garage chao j j j pa' ch ¡Gracias!